Rafael Correa detalla cómo fue todo este plan que han venido armando, por si acaso ustedes no se dieron cuenta, nosotros sí lo vimos también, cómo armaron todo este plan para una semana antes de las elecciones, mencionar, pulpar y así tratar de ensuciar la campaña de Luisa González, culpando a Rafael Correa por ser el actor intelectual en el atentado contra Fernando Villavicencio. Eso lo vamos a analizar amigos en este video. Hola, hola amigos, un saludo y bienvenidos nuevamente aquí a la región Network Breaking. News, tenemos un poco más de información en torno a esta situación que están ahora mismo armando, por hecho exponiendo para tratar de así bajar y tumbar la campaña de Luisa González, que directamente eso es, eso es toda esta acusación que ha salido más por de parte de Cristian Zurita, pero también con ayuda, con ayuda que se lo está viendo claramente de la Fiscalía. Los actores más principales, ¿qué iban a decir ellos? ¿Qué iban a decir? ¿A quién más iban a culpar? Diana Salazar, muy clara, muy clara enemiga de Rafael Correa, Cristian Zurita, peor aún. Entonces ya sabíamos que venía un plan por ahí. Pero Rafael Correa, como ustedes ven en pantalla, muestra y detalla cómo fue directamente este plan y cómo lo ejecutaron. ¿Ok? Entonces es muy grave, porque si es todo esto que ha pasado, todo con la intención de tumbar la candidatura y que gane cualquier personaje de derecha es muy grave, porque eso significaría de que tuvieron que sacarse del camino primero a Villavicencio, con eso crear la imagen de que fue culpa de Correa y después como salieron pruebas, entonces vamos ahora eliminar a los testigos, dejemos uno para que ese con la presión seguramente hable y diga que fue Rafael Correa. Bueno, no lo dice directamente, dice que fue el gobierno de Correa. Rafael Correa en su cuenta de Twitter manifiesta, si lo dijimos, primero eliminaron a Villavicencio. ¿Para qué? Bajar la puntuación en las elecciones. ¿Ok? Después la indagación que ya se cerró ayer, ¿Ok? Tenía que haber sido hace un mes anterior, pero no, estratégicamente la retrasan un mes más y justo para la última semana, para la última semana de votaciones. La última semana de campaña, que normalmente es la más crítica. Ahí se nota claramente que fue estratégicamente y ya dijeron. Esta, cuando van a sacar, cuando van a terminar la indagación, lo van a hacer justamente el día, un día antes de la semana, de la semana de campaña. Para que así la gente, si es que se come el cuento, como dijimos anteriormente, termine diciendo, si fue Rafael Correa, estos no merecen el gobierno, votemos por, en este caso, Daniel Novoa. ¿Qué más dice? Retrasan un mes la indagación previa. Eliminan también a todos los sicarios, excepto a uno. ¿Por qué lo eliminan a uno? ¿Qué mensaje le quieren dar a ese sicario que queda vivo? Mira lo que les pasó a los otros y mira lo que te puede pasar. Si no dices lo que tienes que decir. O lo que queremos que quieras. Y aquí tienen un cuartel militar y lo hacen acosándonos el 10 de octubre. Cinco días antes de las acciones. de las elecciones. Todo con tal de impedir la victoria de Rafael Correa. Y es que es increíble realmente. Es increíble el miedo y el terror que le tienen a Rafael Correa. Porque para que lleguen a estos extremos y estos límites, o sea, no hay palabras. No hay palabras. No hay palabras, amigos. Todo esto poniendo, tratando de cubrirse incluso la espalda, no acusando directamente a Correa, sino insinuando que es él. Porque ponen esa frase tan, porque al menos ahorita ponen esa frase tan vil de que el culpable, el actor intelectual fue el gobierno de Correa. La gente, honestamente, viendo esta situación, muchos actores políticos, vamos a ponerles una imagen, incluso para que ustedes vean que la cosa como que cada vez es menos creíble, ¿no? Ustedes ven en pantalla, si lo podemos agrandar un poco más. La esposa incluso de Villavicencio, muy cuestionada también y con tremenda riña en su familia, con la familia de Villavicencio, también le hace el juego a esta situación. Si quiere tener la declaración completa, la declaración ya de la fiscalía, ellos ya saben todo, ya dieron, ya dieron ellos la, ya dieron la, los detalles de la declaración de la, del, del SICAR. Pero en su cuenta de Twitter manifestó, alístate porque vas a pagar por esta cena. Tenemos el testimonio adelantado bajo juramento y te señalan a ti así. Ya lo, le dice directamente a Correa. Ok, el testimonio tiene que venir acompañado de pruebas. Ok, ya dio el testimonio. ¿Quién fue el que te contrató? ¿Cuál es el nombre de esa persona que te contrató? El gobierno de Correa. ¿A dónde? ¿Ustedes? ¿Quién les iba a pagar la cantidad que dicen que es de 200 mil dólares? ¿Qué directamente actor, qué político del gobierno de Correa le iba a hacer? El gobierno de Correa. Verónica Arauz también, también, tiene que tener las pruebas de lo que dice, ¿no? Porque el testimonio bajo juramento suena como que ya un framing preparado y organizado para así difundirlo y así suena. Testimonio, testimonio juramentado. Esa es la palabra que van a utilizar. Testimonio juramentado. No va a haber otra. Testimonio juramentado. ¿Qué más? Ok, pero ¿qué pruebas tienen? No, no, no. Solo es el testimonio juramentado. Ok, pero ¿qué más? ¿Quién fueron los que lo contrataron directamente? No, no, no. Eso no es así saber. Lo que sí sabemos es que es un testimonio juramentado. No nos crean tontos, por favor. Y eso es lo que dice en el comentario en la parte de arriba de 2020. Mira, ecuatorianos, estos no quieren ver la cara. No entregan el celular de Belvicencio porque le daña la reputación. ¿Cuál? Por favor. Ahora solo a uno de los siete toman versión porque dejaron que lo silencien al resto. Claro, para culpar a Correa. Ecuador no es cojudo, dice. Y es que esa es la verdad, amigos. Esa es la verdad. Por donde tú lo quieras ver a esta denuncia, se suena y se siente a persecución. Aquí ya todo depende de lo que diga Salazar. Si sale Salazar a decir de que el gobierno, de que el testigo dijo que fue en el gobierno de Correa, o muy todavía delicado que diga que es Rafael Correa, o sea, se estaría realmente cargando un problemazo. Un problemazo. Un problema bien grave, Diana Salazar. Cuando le pidan las pruebas, no las puede dar, pero como ahora no la pueden tocar porque está bajo el gobierno de derecha, pero cuando se vaya y le digan que realmente muestre cómo fue, solo que lo terminen de una vez, solo que lo terminen de eliminar al último testigo para que no hable, no diga nada, y después digan, no, 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 fue culpa de, fue culpa de, no sé, cambiemos al general, cambiemos entonces al director del SNAC, y ahí con eso no pasó nada. Porque después cuando lo, porque después, cuando le quieran tomar la versión real al sicario, ojalá no lo terminen exterminando también. Si es que claro, sigue el gobierno, un gobierno de derecha, porque, wow, como dicen por ahí, esto está, este guión está, pero peleadísimo por Netflix, HBO, eso salió también en redes sociales. Esto es como para hacer una, una serie, pero, ya saben, que se haga viral. Súper, súper delicado, señores, súper delicado esta situación, como vieron. Bueno, eso fue, así fue el plan. Retrasar, como dice aquí Correa, se los va a leer de nuevo, esperemos que no haya borrado todavía. Ok, aquí estamos. Así fue el plan. Retrasar un mes de indagación para armar el plan bien, sacar a los sicarios, eliminarlos del mapa y dejar solo a uno, presionarlo para que diga el discurso del gobierno de Correa. Ok. Y empezar esto el 10 de octubre, cinco días antes de la elección, para que la ciudadanía afecte en la opinión ciudadana. Porque, ya con esto, ¿qué va a decir la gente afuera? Si ve, Correa ha sido, Correa ha sido, Correa ha sido, sí, sí. No ven, ya están diciendo que Correa ha sido. Cuando pasen las elecciones van a cambiar el discurso. Pero mientras tanto, mientras tanto, se están cargando nuevamente la honra de Correa, utilizando su nombre para sus fines políticos. Y que haya impunidad. Entonces, nuevamente, ¿por qué no quieren dar el celular de Villavicencio? Porque seguramente ahí está el verdadero nombre, el verdadero actor intelectual. ¿Y qué otra basura más habrá? Pero bueno, eso obviamente va a quedar, señores, para su criterio también. Aquí, y ya hay algunas advertencias de parte de los grupos de Correísmo. Una, Salazar. Y también hacia Zurita. Para que muestre con pruebas reales esta situación. Eso lo vamos a ver en el siguiente video, amigos. Así que continúen aquí en nuestro canal. No se vayan. No se olviden de suscribirse. Dejar su comentario. Y nos vemos en la próxima. Saludos.